Y este domingo se realizó el bici paseo buscando incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Además se visitó también el primer anillo para mostrar que los árboles de la zona no serán afectados con la implementación del nuevo sistema de transportes, según lo asegura Rolando Rivera, que es el secretario de Movilidad Urbana del municipio. Vamos a afectar la jardinería central, no hay esa supuesta tala de toda la vegetación que existe sobre el primer anillo. Pero ya estamos en el DBC lo que dice es la extracción y reubicación de especies menores. Estamos hablando de arbustos, ya no estamos hablando de que vamos a tumbar toborochis ni tajivos. En ningún lado dice y se habla de tala, por favor. Ya hemos demostrado nosotros a través de todas las reuniones, nos hemos reunido con todos los sectores. Ya vengo de una reunión ahorita con la gente que ve la parte histórica y la parte de los monumentos sobre el primer anillo y ellos han quedado convencidos de que nunca existió tal afectación. ¿Qué decían? De que íbamos a comernos tres metros de cada lado del camillón central, totalmente falso. Ya hacemos un trabajo que es de cordón a cordón, en la parte que es calzada, por donde circulan los vehículos, es ahí donde nosotros hacemos modificaciones, ajustes y mejoras. Volvemos a reiterar, no se afecta la vegetación que existe sobre el primer anillo. Ya esos comentarios maliciosos que decían que íbamos a talar todos los árboles, no tienen ningún fundamento. Y los documentos están desde el año pasado, que nosotros hemos ido visitando instituciones públicas, privadas, gente colegiado con este proyecto de movilidad. En realidad, en el 2017, hemos recibido en nuestras oficinas también a cuanta persona ha ido a informarse sobre el proyecto. Hemos ido a todos los distritos municipales informando sobre este proyecto. Entonces, que ahora algunos quieran de manera maliciosa confundir, desinformar o hacérselo desinformado, es muy distinto. Pero lo reiteramos, no se toca la vegetación en los árboles. Hemos presentado un censo arborio con georreferenciación, quiere decir con levantamiento topográfico, de cada una de las especies de los árboles que están instalados, que suman alrededor de 640 árboles sobre el camillón central del primer anillo. Contrario a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo se van a hacer? ¿Cómo se van a aplicar así? Se van a incorporar más vegetación ya. ¿Cómo es que pasamos de tener 58.000 metros cuadrados de áreas verdes y caminables a 60.000, sumando más de 2.000? Porque cerramos algunos de los retornos y de los brazos de giro que ahora son utilizados por los vehículos para que sean incorporados como espacios verdes y caminables. Estaba planificado hacerse el lunes 15 de febrero, perdón, el lunes 15 de abril. El trabajo se hace un mejoramiento sobre la calzada. Ahora sacamos las losetas que están en algunas intersecciones, se la cambia por pavimento flexible, se pone un carril de buses rápidos sobre el actual carril que existe, donde ya hay pavimento. Cambiamos ese carril flexible, que es el carril de circulación rápida, por el carril solo bus. Y los otros dos vehículos, los otros dos carriles de circulación quedan para los vehículos particulares. Hacemos mejores en el drenaje. Vamos a nivelar las aceras porque las aceras han sido tomadas por comercio, en algunos casos por parqueo de privado. Estas aceras se recuperan para los peatones. Insertamos vegetación cada 6 metros, como establece la normativa de las aceras. Se dividió por tramos la obra. Aproximadamente en cada tramo estararemos entre 25 y 30 días. El hecho de segmentarlo, todo el primer anillo por tramo, es para justamente evitar mayores congestiones en flujo vial. ¿De dónde va a ser el tramo? El primer tramo empezaría desde la plazuela España, donde está el monumento de Ñunfluechave, hasta la avenida Brasil. Un tramo de 480 metros más o menos.